Hoy me digo en Rosabel Me conéis siéntame con Conta Clown Algunos de vosotros ya vos conéis Y hoy haremos un espectáculo Que os digo Contes a les buchaques Cuentos en los bolsillos ¿Te llevas bolsillos? ¿Sí? Y una pregunta ¿Vosotros sabéis lo que llevan los personajes de los cuentos en los bolsillos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿O pensad? ¿No? Pues mira, deixo a l'espectacle Pero lo primer que anem a fer era es a prepararnos per a escoltar los cuentos Y lo primer que farem serán los mayores y los chiquetes Obrir muy las orejas Així, ¿no? ¿Obran? ¿Cómo las abrim? ¿Obran las orejas? ¡Molt bien! Y ahora la boca ¿Cómo ni a qué tienden? Aguerta y hablando Chacarac, chacarac, chacarac O calla y en silencio Calla y en silencio Pues venga A la de tres Es major Y es chiquete Y Héctor también Pero Héctor no está hablando ¿Está por ahí? A la de tres Nos posaremos una cremallera ¿Vale? Venga Una, dos I tres La tanquem en clau Ahora vosotros Alcim el brazo ben amunt Ben la clau I la clau La anem a llançar al fons de la mar Venga Una, dos I tres I ara sí que sí Ja estem preparats i preparades Per a començar ¿Voleu saber lo que tienden Es personaxes del conte En les buchaques? En los bolsillos ¿Voleu saberlo? Sí ¿Queréis saberlo? Sí ¿Sí o no? Sí Entonces anem a vore A vore A vore aquí tenim pero así Mare me guau Ay mare Eso es un chiquet Que es diu Miquel Un niño que se llama Miquel Que es muy Miquel Muy pequeñito Miquel Era muy pequeñito Y no paraba Arriba, abajo Correns, jugan Saltan Y Siempre dien Que estaba al mig La seua mamá Y las seues germanetes Li dien Miquel Es que parís Que sigues el dijous Siempre estás al mig Hola Correu, correu Diu Siempre estás al mig Mami Yo no soc un dijous Yo soc un chiquet ¿Sabéis qué le decían? ¿Cómo te llamas? Cristina decían Es que pareces el jueves Que siempre estás al medio Yo no soy un jueves Yo soy un niño Y se enfadaba Y se ponía triste Y se ponía en una esquinita Y a veces le caía alguna lagrinita Oh, yo no soy un dijous ¿Qué creéis ser? ¿Qué creéis ser? ¿Pero creéis ser? Pues tampoco ¿Eh? Ya, pero yo me aburrís No te aburrisques Lo que tienes que hacer es Pintar O jugar a pilota Vale Vale Va a decir Miquel ¿Y sabe lo que va a hacer? ¿Sabéis qué hizo? Se fue corriendo a pintar ¡Yajú! Me vas a pintar Y me faré Gran, 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 gran Va a agarrar un fui Y es colorins Y va a comenzar A pintar Espera que me siente Y pintaré Millo El cop El suiz El naz La boca ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Las cegas ¿Les selles? ¿Muy bien? ¿Qué me es? Las pestañas Las pestañas ¿Qué me falta? ¿Qué más me falta? Las orejas Las orejas ¿Qué más? Esto El cuerpo El moño ¡Ay! No me caben las piernas Es que Estoy dibujando Un gigante Un gigante súper guay Pero no me caben las piernas Voy a coger otro folio Saco otro folio Dibujo las piernas Y lo pegó con celo Ya está ¡Bloh! ¡Guau! Tú serás mi amigo ¿A que sí? Y lo dobló Con mucho cuidadito Es que no le quiero hacer daño Es mi amigo El gigante Es que los gigantes crecen muy deprisa Yo también quiero crecer muy deprisa Y cuando lo acabó De plegar Se lo guardó ¡Hola! ¿Venís con nosotros? ¡Corre, corre! Cuando acabó de plegarlo Se lo metió En el bolsillo Yo como no llevo bolsillo Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Venga, la de tres Una Dos Y tres Ya está Se lo guardó ¿Y sabéis qué pasó? A partir de aquel momento Que pintó aquel gigante Que ya Muchas cosas no le importaban Cuando sus hermanas Le decían ¿Qué? ¿Qué, Miquel? Que pareces el Big Joe Que estás al mix Yo tengo un amigo Gigante Y lo llevaba aquí en el bolsillo Yo tengo un amigo gigante Y ya no tenía miedo De ir por el Por el pasillo Que estaba un poco oscuro No le daba miedo Y no le molestaba Que le dijeran cosas A sus hermanas Que se metieran con él ¿Y sabéis qué hacía? Mirad Un día Se fue corriendo a su mamá Y le dijo Mami, mami, mami ¿Qué? Ya he crecido Porque él pensaba Que al tener un gigante En el bolsillo Le daba fuerzas para crecer Mamá He crecido Y su mamá se quedó mirando Y dijo Uy Un montón Y cogió el bolso Y se fue corriendo Y Miquel le dijo Yo creo que mi mamá No se ha fijado muy bien ¿Sabes qué? Que me voy a hablar Con el gigante Y se fue a su habitación Y se pasó Horas y horas Y varios días Hablando con el gigante Y le hacía preguntas El gigante ¿Y tú? Gigante ¿De dónde has salido? ¿Y sabéis qué hizo el gigante? ¿Queréis verlo? Mirad El gigante Empezó Salió del papel Y empezó a crecer Y a crecer Y a crecer Y a crecer Hasta que la cabeza Casi le tocaba Al techo Es gigante Guau ¿En serio? ¿Hay una ciudad De los colorines Que están todos los muñecos Que nosotros dibujamos? Pues claro ¿Quieres verla? Sí Pero 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 Yo primero te quiero enseñar Mi ciudad Te voy a enseñar La playa de Benefali De Almazora Mira Mira allí Mira Allí está la mar ¡Hala! Es muy grande Sí Y mira Allí Allí hay una plataforma petrolífera Guau Y mira Una chica que va con una canoa ¿La ves? ¡Hala! Qué chulo Podíamos subir ¡Hale! Otro día Y Allí hay Un chiringuito Y también Allí Hay Mi amiga ¿Cómo te llama? Hola Tania Corre Pasa Pasa Te estamos contando un cuento Y allí Allí detrás ¿Ves las palmeras? ¿Cuántas hay? Una Dos Tres Detrás de las palmeras Hay como un parque ¿Lo ves? Y Hay un montón de cosas Y además Allí Por ahí está la fuente Que es Donde seguramente Beben Las hadas ¡Hala! ¡Cuántas cosas chulas! Aquí sí Estoy muy contento De vivir aquí Pues yo Si quieres También te puedo enseñar Donde yo vivo Mi ciudad Pero Espera Espera Gigantes Que Se ha hecho de noche Y Y tengo miedo Yo no sé volver a casa Dijo Miquel Tranquilo Yo me sé el camino ¿Tú te sabes el camino Para mi casa? Pues claro Pero si quieres antes Te enseño mi ciudad La de los colores Sí Vale Pues bueno ¿Y sabéis lo que hizo el gigante? ¿Lo sabeu? Mireu A Traure Una Fuya Una fuya Aún y había un camí De color verde Como el que había pintado en Miquel De casualidad ¿No? Y Va a desplegar eso Y de sobte Se van a trobar un sol Hola Hola Miquel Hola llegan Es que después van a comenzar a ver Més sols y más sols Estaba todo ple de sols Y todos saludaban Hola Hola A ver como saludan Hola Hola Miquel Hola llegan Y había tres sols Y estaba todo ple de casetas Que tiraban full Per la chimenea Mireu Pues nosotros Heu dibujado una caseta Que tira full Per la chimenea Algú Es major Aquí te rius No? Tengo un I ti Una caseta Que tira full Per la chimenea No has pintat ¿A que sí? I arbres Que donen pomes roxes ¿A que sí? I I n'havia molts caramels Mireu Estaba todo ple de caramels I en esa ciudad No n'hi havia Ni arroz Ni sopa de verdures Que va Toten en caramels Y pastizos caramelos Y pasteles Y nuestro amigo Estaba súper contento Miquel decía Hola Que chulo ¿Y sabéis lo que hicieron? ¿Sabéis lo que hicieron? Mira De repente Dijeron Corre 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 Mira quien viene por ahí ¿Y sabéis quién venía? Venía El hada azul ¿La queréis ver? Sí El hada azul apareció Y dijo Era el hada azul y morada Dijo Hola 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 hada Hola ¿Quiénes sois? Yo soy el gigante Y yo soy Miquel ¿Y qué hacéis por aquí? Le estoy enseñando la ciudad de los colorines ¡Qué guay! ¿Y tú cuándo naciste? Yo la semana pasada ¿Y quién te dibujó? Este niño que se llama Miquel Sí La dibujé yo Esta hada La dibujé yo Y el gigante también Tengo una idea Dijo el gigante Yo Hada ¿Quieres hacerle un regalo a Miquel Por habernos dibujado? Pues claro A ver Miquel ¿Tú qué quieres? Yo quiero Que cuando vuelva a mi casa No sea de noche Que sea de día Y que no me riña nadie Y que nadie se entere De que he salido De casa Sin pedirles permiso ¿Vale? Vale Eso está hecho Pero si quieres Antes Te voy a enseñar una cosa ¿Qué? Te voy a enseñar el mar Que ha pintado Tu amigo Nicolás ¿Vale? Y así es que le enseñó Un mar Azul Pero no tan grande Como este Mirad este de ahí detrás Aquí es muy grande Te enseñó un mar Que era Mucho más pequeñito Porque le había dibujado Su primo Nicolás ¿Y sabéis qué? Que dentro de ese mar Había Estrellas Pero que no eran estrellas del cielo Eran estrellas Del mar Y había también Caballitos ¿Habéis visto Los caballitos del mar? Y Miquel Se subió a uno de ellos Y iba como si fuera Con un tío vivo Ti ti ¿Habéis subido al tío vivo? ¿Y tú? Yo también Ti 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 Y se lo está Como el otro día Que subisteis los dos ¿A que sí? Y ahí van con el tío vivo Con el caballito Ti ti Con los caballitos de mar Se lo estaban pasando súper bien Y él ahora dijo Bueno Ahora ya Si queréis Ya podéis volver Yo me voy Que me voy a comer una paella Vale, vale, vete Cuidado Se fue a comerse la paella Porque le encantaba la paella Y Miquel y el gigante Vale Vamos a volver a casa Sí, vámonos Chinochano Se fueron por el camino verde Que había pintado Miquel Chinochano ¿Sabéis ir? Chinochano ¿Saludan al chinochano? ¿Sí o no? Pues va Ahora es más feroz Ahora es la isina Chinochano 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 Hasta que Llegaron A casa de Miquel Y en cuanto llegaron El gigante Se hizo otra vez ¿De qué? ¿Eh? De dibujo De dibujo Se hizo así Y Miquel Se lo guardó Y sus hermanas Que lo vieron Le dijeron ¡Eh, Miquel! ¿Qué? Enseñanos a tu gigante No, no y no No os lo pienso enseñar Eso lo envío Y le salió Y le salió un mozarrón Que parecía que fuera Casi el gigante ¡Vaya, vaya, Miquel! ¡Qué carácter que tienes! Y Miquel Se fue a su habitación Cogió Su gigante La abrió Y despacito Muy despacito Lo desplegó Y estaba súper contento ¿Sabéis por qué? Porque aunque ahora es un gigante Fuera de papel Él sabía que cuando él quisiera Ese gigante Volvería a ser De carne y huesos Y jugaría Con él Y cuento contado Ya sea Ya sea Y conte contad Ya se acabamos Ahora Os voy a contar un conte De un personaje Que te da una cajeta y se da ¿Qué podía ser? ¿Qué iba a decir? Un ratolí Un ratolí, muy bien Es un ratolí Muy famoso, muy famoso Muy famoso Ahora quizás concedió El ratolí, Pérez Muy bien El ratoncito, Pérez ¿Lo conocéis o no? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Tú lo conoces? Sí ¿No te habrá traído algo? Tengo cuatro años Claro, claro Uy, pues Eso es porque ya no le dejas el dientecito Bueno, da igual, da igual Os voy a contar una cosa O sea ¿Alguien me puede decir Que tiene el ratolí, Pérez En la buchaca? En el bolsillo? Un dedo ¿Dinero? ¿Mucho dinero? Sí Me parece que no Dientes Dientes Dentetes Vamos a verlo Vamos a ver si es verdad Sí Vale, vamos a ver Toti Para este cuento Necesitaré un poquito De colaboración, ¿vale? Un momentito A ver Es verdad Un diente Un diente Voy a guardarlo Pero, pero, pero ¿Queréis saber cómo empezó La costumbre del ratoncito De recoger dientes? Si queréis os lo cuento Siéntate, corre Siéntate Si ahí detrás no lo ves Vente aquí Y te sientas aquí ¿No? O te coges esa silla Te pones ahí ¿No? Ahí estás bien Vale, pues mirad Para contárnoslo Necesito Algún niño O alguna niña O algún mayor Que le guste mucho hacer De gallina ¿Quién sabe hacer la gallina? Bueno, como él lo ha levantado primero Ven Aquí tenemos una gallina A ver cómo hace la gallina Pero es una gallina moda O hace Muy bien Mira, es una gallina rapera Choca Qué guay Muy bien Aquí tenemos la gallina Ahora no tienes que hacer la gallina Relax Ahora necesitamos Un animal que hace Animales El burro Muy bien A ver cómo hace Y a Y a Y a A ver, repite Y Y otra vez Bueno, un aplauso para los dos ¿Eh? Y tenemos una de aquí Ahora descansa Ahora descansa Vente al ladito de ella Muy bien Ahora necesito a alguien Que sepa hacer muy bien De árbol De árbol ¿Quién puede hacer de árbol así? Este árbol Lo que sabe hacer muy bien Es respirar Y se relaja Si alguien quiere hacer yoga En los mayores Y quiere hacer de árbol A ver, hay un arbolito por ahí Aquí voy fuera de árbol Va ¿Vamos fuera de árbol? ¿Sí? Vale ¿No tendrá calor? ¿El casco? ¿Vos, síbate el casco? Bueno, queda guay Es un árbol y sin ames chulo Viene, corre Viene Ponte de igual Ponte de igual Ponte de igual Tania, ven Ven A ver, ¿cómo haría el árbol? ¿Cómo haría el árbol, cariño? Así con los bracitos abiertos Y a ver cómo respirar Muy bien Espera Cárate aquí, ¿vale? Vale Y ponte al ladito de salma, ¿vale? Muy bien Ahora necesitamos A ver quién más necesitamos Necesitamos, necesitamos Una rana Aquí se ha fet la granota ¿Cómo fan las granotas? ¿Cómo fan? Muy bien Així la Cuac, cuac Eso también lo harás, ¿vale? Vine, corre Una granota Venga un pasito caballí, Selma Y tú Bueno, te habré cambiado el nombre ya, ¿no? Vale, tú ficas así Mira, todo así Es un techo Es que son una montona Ahora necesitamos Gallina Ase Arbre Granota Un porquet ¿Quieres hacer el porquet? Pues vine, corre A ver cómo hace el porquet Muy bien Luego haremos grandes aplausos, ¿eh? A estos chiquets Ahora necesite un búsol Un búho ¿Quién quiere hacer el búho? El búho está leyendo un libro Porque son muy listos los búhos ¿No sabías? ¿Quieres hacer el búho? ¿Tú? Mira, va ¿Tú? Vale Muy bien A ver cómo hace el búho Cómo lee Y habla así un poquito Con la voz Un poco grave, ¿vale? Y algo Digo, hola Hola Un poquito Muy bien Y ahora necesitamos Una luna ¿Quién quiere hacer de luna llena? ¿Visteis la luna anoche? ¿Alguien? ¿La viste? ¿Cómo estaba? Bien, ahí espectacular Pues así ¿Quién puede hacer la luna, chicas? ¿Alguna se anima? ¿Salimos tú? Venga, corre, ven Muy bien La luna se pone por aquí ¿Te pones de luna? Vale, vamos a hacer un ensayo rápido Cuando yo señale Cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Venga Muy bien De dos o tres veces, ¿vale? El árbol ¿Cómo hace el árbol? Así Y respira Tú relajada Muy bien Muy bien El cerdito Muy bien Hola Muy bien ¿Y tú? Vale Yo os chivaré Ahora que no nos escuchan Yo os chivaré la frase Que cada uno tenéis que decir, ¿vale? Y ahora vamos Con el ratoncito ¿Tú estás bien ahí Que te está pegando el sol? ¿Quieres ponerte aquí detrás? ¿Qué? ¿Quieres ponerte aquí detrás? Vale Vale, pues preparados Preparados Y vamos a empezar Como os decía Como os contaba El ratolí pere Era un trasto Un trasto Porque siempre estaba Corren, yugan, saltan Y un día Tiranse Lo que me se agradaba hacer Era tirarse Por la baraneta De las escales Por la barandilla De las escaleras Y ¿Quiere agua? ¿Quiere agua? Es que los árboles Beben mucha agua Es que No lo hemos pensado, ¿eh? Muy bien Bebe y vuelve corriendo Bueno, pues ahí estaba El ratolí pere Que se va a llansar Por la baraneta Y patapum ¡Aaah! Corre, corre ¡Aaah! Me he roto un diente ¡Oh! Un ratolín que se precie No puede ir sin un diente Me voy a buscar Un dientecito ¿Has visto un dientecito mío? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Ay! ¡Ay! ¡Gallina, gallina! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre! ¡Está aquí! ¡Ay! ¡Señora gallina! ¡Señora gallina! ¿Qué? No sé señora Pero vale Da igual ¿Me puede dar Un dientecito Suyo? No sé ¿Eh? ¡Ah! No tengo dientes ¡No! ¿Y la gallina ¿No tiene dientes? ¿Qué querés? No Bueno ¿Y entonces? No, no Espera Y entonces Le dijo Pero te doy ¿Vale? ¿Va a mí? No, no No, no ¿Me vas a dar maraca? ¿Me vas a dar maraca? Bueno, pues gracias gallina Adiós Ay, que me ha faltado un diente No me acordaba Ay Hola señor burro Por favor ¿Me puede dar un diente? ¿Qué se me ha roto? No sé quitármelos No sé quitármelos No sé quitármelos Muy bien Ay, no se nos puede quitar Un ratito Ay, es que claro Si me pongo todos los dientes suyos Será demasiado, ¿verdad? Bueno, pues no pasa nada Hola, un bote de Nutella Gracias señor burro Gallina, ven Ven Porque la gallina y el burro Se unieron a la fila Cógeme de la cintura Cógete de la cintura de él Corre Y siguieron su camino Cuando de repente Apareció una Hola, hola Hola señora Señora, ¿qué? Rana Rana Por favor, ¿me puedes dar un dientecito? Es que no tengo Ah, no tiene dientes la rana Ay, hijo Y le dijo Pero te regalo Una bocina Para que vayas con el simple Dímelo Toma Hola, ¿es una bocina? Sí ¿Para ir con qué? Con la bici Con la bici Vale, pues vente con nosotros Corre Y también se unió Ay, que me falta un diente Cuando de repente Se encontraron con el cerdito Hola cerdito ¿Me puedes dar un dientecito? No, ¿por qué? ¿Que los quieres para comer? Ah, ya, claro Normal Pero le dio a nuestro amiguito Unas gafas ¡Gracias! ¡Qué chulas! Vente con nosotros Corre, ponte a la fila Y de repente Se encontraron con el árbol ¡Hola árbol! ¡Hola árbol! Por favor, por favor, por favor Lo necesito preciso ¿Me puedes dar? ¿Un dientecito? ¿No tiene dientes los árboles tampoco? Oye, estoy hecho un lío, ¿eh? Pues, pues ¿Y qué podemos hacer? Para que lo vea todo bien ¿Sí? ¡Gracias! Vente con nosotros, corre Mira, casi que lo voy a poner todo dentro de la bolsa Y de repente Se encontraron Ay, que tú no eras el árbol Tú eras el búho Bueno, pues vamos a cambiarlo Tú eres el búho ahora, ¿vale? Cógeme, cógeme No, ella Tú eres un búho, ¿vale? Que está leyendo un libro, ¿vale? Vale, pues a ver cómo lees ¡Hola, señor búho! Por favor, ¿me puedes dar un diente? ¿Lo tienes tampoco? O ¿Y qué me vas a regalar? Porque todos me regalan algo Y yo digo, ya Mira Para que te desgana Una nariz Una nariz para que te desgana ¡Oh! Una nariz para que me desgana Y pegue sustos Muchas gracias, señor búho ¿Por qué no te vienes con nosotros? Corre, corre Y de repente Se encontraron con la luna ¡Hola, luna! Por favor, por favor ¿Me puedes dar un diente? No tengo ¿No tienes dientes tampoco? ¿Y dónde puedo ir a buscar? Yo sé dónde Yo sé dónde ¿Dónde? A casa de Susana ¿Y si la ha tocado? A casa de Susana Que se la ha caído Una de esta noche ¿Y dónde está la casa de Susana? Allí ¿Allí? Vale, pues vete con nosotros Corre Chin no chano Ahora vamos todos Chin no chano A ver si sabéis Cogedos de la cintura Venga Y Una Dos Y tres Chin no chano 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 Hasta que llegaron A la casita De Susana Que estaba durmiendo Y el ratoncito dijo Bueno, haced todos vuestro sonido ahora Todos a la vez Una Dos Y tres Primero el sonido Todos a la vez Una Dos Y tres Susana Susana Está durmiendo Voy a coger El diente Debajo de la aguada Así es que Espera, espera Y mirad Cogió El dientecito Que estaba ahí abajo ¿Y sabéis qué? Ahora que ya tengo diente Me lo voy a poner Ya tengo diente Mira Pues ahora ¿Qué os parece si le regalamos Todo esto a Susana? Vale Vale Y se lo dejaron todo allí Y Susana Estaba dormidita Y se fueron todos A casita Vamos todos a casita Ahora Vamos a casita Todos Ahí cada uno en su casita Un momentito Y mirad Al día siguiente Cuando Susana se despertó Voy Que viene dormido Pero esto Todos estos regalos Nutella Una bocina Unas gafas Guau Cuántas cosas Y mi diente Ya no está ¿Quién será que ha venido? El ratoncito Pérez El ratoncito Pérez Y todos sus amigos ¿Y sabéis qué hizo el ratoncito Pérez? Mira Estaba tan contento Que montó una gran fiesta Y no se olvidó De invitar a la gallina Corre Corre gallina ¿A quién más? A la luna Muy bien ¿A quién más? Al burrito Al árbol Muy bien Al cerdito A la rana A la rana ¿Y a quién más? Y al búho Ven, corre ¿Nos cogemos a los de las manos? Cogerme de las manos Ven, ven, corre Ven por aquí Dale la manita a ella Muy bien No pierdo el personaje Vale, corre Cógete Cógete ahí Corre Vamos a una vuelta Ya lo hacemos así Y mirad A partir de aquel día Cada vez Que algún animalito de ellos O al árbol O a alguien Se le partía un diente Al árbol no Porque no tenía ¿Verdad? Bueno, pues si se le caía un diente Todos Incluso el ratoncito Todos Iban allí Cogían el diente del niño Que también se le había caído Y se lo cambiaba Por regalitos Y desde ese día Existe la tradición Del ratoncito Porque le gusta mucho Así que Nos cogemos de la manita Cógete de la manita Corre Y vamos a saludar Y vamos a saludar como los artistas ¿Vale? A la de tres Haremos así ¿Vale? Y vosotros tenéis que aplaudir Súper fuerte Que nos escuchen Que nos escuchen En Castellón En Milagreal Y en la basura ¿Vale? Pobre Una Dos Y tres ¿Vale? Muy bien Un cuento con esto Para ellos Muchas gracias Para poder sentaros Y cuento Contado Ya se ha Acabado Y si se mal Y si se come Si conto Contad Ya se ha acabado Ya se ha acabado Mira Se ha transformado ¿Ve? ¿Ahora qué eres? Una gran ateta ¿Sí? Mira qué guay ¿Veis lo que panes contes? Bueno Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Porque Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lo que tenía Alina No me digas Que esa Ay Está aquí Ay, es que es tan pequeñita ¿Es tan pequeñita? ¿Sabéis qué es? ¿Qué es? Una Una cosa que tiene mucha energía Mucha energía Y eso que es muy pequeñita ¿Qué puede ser? Una se Mi ¿No sabes? Una semilla Una semilla Alina Tenía una semilla ¿Y queréis ver lo que hizo con ella? Sí Pues ahora lo veréis Mira Ahora necesitaré Llegará el momento En que os tendréis que acercar Mira Ahora muy atentos, eh Alina Después, después Pero ya no serás gallina, eh Alina Tenía una semilla Y tenía En el bolsillo Y tenía mucha ilusión Por plantarla Así es que Cabó un hoyo A ver, me ayudáis A cabarlo Y plantó la semillita ¿La plantamos? ¿Con él y cadena? La regó Uy, que te caes La regó Y mirad Al día siguiente Nació un árbol Y a aquel árbol Le salió Una ramita Y dos pajaritos Que pasaban por allí Decidieron Que aquella rama Era ideal Para hacer su nido Así Que ahora teníamos ¿Qué teníamos? Teníamos Una rama ¿No? Dos ¿Dos qué? Pajaritos Dos pajaritos Y tres Unidos No, lo que había dentro del nido ¿Qué era? Tres huevos Una rama Dos pájaros Y tres huevos Tres huevos ¿Y sabéis lo que pasó? Que al árbol Le salió otra rama Y ¿Sabéis qué más? Que pasaron por allí Cuatro conejos Y dijeron Oh Debajo de este árbol Es un sitio perfecto Para hacer nuestra casita Y así es que allí Hicieron su casita Y ahora teníamos ¿Qué teníamos? Ir pensando, ¿eh? Teníamos dos Dos Pero primero que era Dos Dos ramas Dos Pájaros Tres Huevos Huevos Tres huevos Y cuatro Conejos Muy bien Cinco frutas Le salieron al árbol Y seis abejas Decidieron poner Allí Su casita En una de las ramas Así es que ahora teníamos Bueno, los mayores, ¿eh? Concentración ¿Qué teníamos? ¿Qué teníamos? Dos Ramas Dos Pájaros Tres Huevos Cuatro Conejos Cinco Frutas Y seis Seis abejas Seis abejas Pero ¿sabéis qué pasó? Pasó Que siete hormigas Chin-no-chan 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 Vieron aquellas frutas Y dijeron ¡Guau! Deliciosas Y se comieron Una fruta Y también ¿Sabéis qué pasó? Que al árbol Le salieron Ocho frutas más Ahora teníamos ¿Qué teníamos? Dos Ramas Dos ramas ¿Qué más? Dos Dos pájaros Tres Huevos ¿Qué más? Cuatro Conejos No, no, no Ya no, no Ya no, no Bueno, sí, 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 sí Eran tres huevos Aún muy bien Cuatro Conejos Cinco Manzanos No Uy, cinco ya no ¿Cuántas serán? A ver quién es de matemáticas aquí ¿Alguno de las mayores es de matemáticas? ¡Frutas! ¡Frutas! ¿Qué? A ver Había cinco manzanos Nos han quitado una Cinco manzanos Nos quitan una Y nos han dado más ocho Doce Muy bien Doce frutas Pero ¿sabéis lo que pasó? Bueno, doce frutas Y luego seis abejas Y siete hormigas Pero Las hormigas Se comieron Una fruta ¿Y sabéis qué pasó? Que cayó Un fruto Y tenía dentro Ocho semillas Y además Las abejas Se empezaron a multiplicar Y a multiplicar Y en el nido Nacieron tres pollitos Así es que ahora Teníamos Dos ramas Dos pájaros Tres pollitos Tres pollitos Cuatro Conejos Doce frutas Un montón de abejas Siete hormigas Y ocho Semillas Semillas de fruta Muy bien ¿Sacáis buenas notas En matemáticas? Bueno, pues a los que aún no Ya sabéis Este cuento es muy bueno ¿Eh? Pero ¿sabéis qué pasó? Que de aquellas Aquellas semillas Nacieron Ocho arbolitos Y resulta Que Unos dientes de león Cayeron por allí Exactamente seis Mientras tanto Salieron Muchos más conejitos Que fueron criando 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 Y ahora teníamos Yo ya me he cansado De contar Yo ya Me he cansado De contar Yo creo que ahora Tienen que contar Los niños Y si algún mayor Quiere contar también Que se vengan aquí Corre, venid Venid aquí Vamos a ver Espera, espera Todo esto Sentaros aquí Sentaros aquí Y desde aquí lo veremos A ver Corre ¿Quién quiere contar? ¿Tú vos contáis, Mónico? Bueno, pero Un pasito atrás Lo tenéis que ver todos Tienes que estar aquí Sin tapar a él ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Mirad ahora cómo estaba Vamos a ver ¿Qué había? Una jirafa Una jirafa ¿Qué más? ¿Qué más había? Un cocodrilo Y... Una rana ¿Una solo? Dos ranas ¿Cuántos conejos? Diez Diez conejos ¿Había abejas? Sí Una Sí Y había Y una mariposa También había ¿Una mariposa solo, seguro? A dos Pero espera, espera Porque mira, mira, mira Mira lo que pasó después Mirad ¿Qué había? Corre, tenéis que ir Hiciéndolo rápido Un cocodrilo ¿Qué más? Una maripita ¿Qué más? Una bomba ¿Qué más? Abejas Un elefante Mira, mira ¿Qué más? Un tucán ¿Qué más? Una colmena Una serpiente Muchas flores, ¿no? Un loro Una rana Una tortuga Mira, ¿y este qué es? Diez árboles Un forro Muy bien Y una Un forro Una serpiente Muy bien Pero espera, espera ¿Y este qué es? Un elefante Muy bien Pero espera, espera Porque mirad lo que pasó después Ven, ven, corre Ven Ven por aquí ¿Quieres venir? Pues vindo Vine Pero espérate Cuatro abejas Cuatro abejas Cuatro abejas, también Corre, sienta Sienta, cariño Mira, ahora le voy a enseñar A mí primer Porque mirad lo que va a pasar Que después había ¡Oh! Dos tirafas Espera, espera Que lo diga el pequeño Mira, ¿a eso qué son? Dos, ¿qué? Dos tirafas ¿Y qué mes ni había? ¿Qué más había? Dos elefantes Muy bien Uy, dos elefantes, no Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué más? Un cocodrilo Ajá Un cactus ¿Y qué más? Un mono Un mono, muy bien ¿Y qué más? Un lobo Sí, ¿y estos? Dos, dos Muy bien ¿Y qué más? No, tres Uno Esto es un A ver, algún mayor Que nos lo diga ¿Qué es eso? Un lobo ¡Ah! Eh, eh, eh ¿Cómo se llama? Espera, espera Espera, espera Lo tenemos todos en la puntada de mamá A mí tampoco me sale ¿Un lomo? ¿Tú sabes? ¿No? No, ahí ya, ahí ya A la cámara No ¿No? Muy bien Es esto ¿Es esto? ¿Esto es? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Un tucán A ver Ven, ven Corre, corre Dos loros Dos loros también Muy bien Pues mirad Todo esto Mirad Todo esto Ponte aquí al ladito Todo esto pasó Porque Alina Plantó Una semilla ¿Y tú? ¿Qué? ¿Te animas A plantar una semilla? ¿Y cuento contado? Ya se ha acabado Ya se ha acabado Muy bien Un fuerte aplauso Para todos los niños Muy bien Ya se ha acabado A sentar ya Corre Para ver a su sitio Corre, corre A ver A ver A ver A ver Mirad Vamos a contar El último cuento ¿Vale? Y resulta que Había una vez Dos hermanos Uno que era muy rico Muy rico Muy rico Y tenía los bolsillos Llenos de Dinero Dinero Y el otro Y el otro Que era muy pobre Muy pobre Muy pobre Y tenía los bolsillos Llenos de Aire Ni aire No tenía ni aire En los bolsillos No tenía nada En los bolsillos Porque ¿Sabéis qué le pasaba? Apenas tiene bolsillos No, sí que tenía bolsillos Lo que le pasaba Es que era muy generoso Y no tenía dineritos Pero cuando tenía algo de comer Lo compartía Si tenía algo de ropa Que le sobraba Lo compartía Todo lo que tenía Lo compartía Era muy generoso Pero su hermano Era lo contrario Su hermano tenía Una casa gigante Tenía la nevera Toda llena de comida No pasa nada Tenía Los armarios Llenos de ropa Súper elegante Tenía Un huerto Súper grande Que le daba Muchas frutas Y verduras A la carilla Tenía muchos animalitos Tenía gallinas Más vacas Perros Tenía de todo Pero ¿Sabéis qué le pasaba? A este hermano Que era muy tacaño Y el hermano Que no tenía nada En los bolsillos Un día tenía mucha hambre Porque no tenía nada De comer Y dijo Hermano por favor ¿Me das algo de comer? ¿Y sabes qué le dijo su hermano? Si te sientas Te lo digo Siéntate Corre Corre Le dijo Pues si tienes hambre Te haces una sopa de piedras ¿Cómo se quedó El hermano Que no tenía nada En los bolsillos? ¿Cómo se quedó? Si os dijeran eso ¿Cómo os quedarían? Con la boca abierta Y triste No se quedó Súper triste Y se fue a pasear Y se fue a pasear Por el bosque Todo triste Y de repente Se encontró Una anciana Ay Ay hijo mío Pero tú que eres tan joven Y tan guapo Y tan gracioso ¿Por qué estás tan triste? Ay señora Es que Mire Es que ¿Sabe qué pasa? Que tengo un poco de hambre Bueno Tengo mucha hambre La verdad Y le he dicho a mi hermano Que por favor Me diera algo de comer Aunque sea una manzana Y me dijo Pues si tiene hambre Te haces una sopa de piedras ¿Cómo tengo que estar? ¿Eso te ha dicho tu hermano? Pues mira hijo mío Te voy a hacer un regalo Y con este regalo Que te voy a dar No te va a faltar Nunca de nada Mira Ay Ay Estaba esperando Que viniera alguien A quien realmente Me hiciera ilusión Regalárselo Y eres tú Mira Te voy a regalar Este molinillo mágico Así es que Si tú Necesitas cualquier cosa Le tienes que decir Muele molinillo Y cuando ya no quieras más Le tienes que decir Para de moler molinillo ¿De acuerdo? ¿Vale? Es muy importante Que recuerden Las palabras mágicas Toma Y se lo dio Señora Esto es para mí De verdad Pero yo no he hecho nada Para merecerlo Tú y llévatelo Vale, vale Y así es que El hermano Que no tenía nada En los bolsillos Se fue con el molinillo mágico Y dijo Si era verdad A ver ¿Qué podían pedirle Al molinillo mágico? ¿Qué le pediríais vosotros? Comida Comida Pero es que me la como Y ya está Una casa Una casa Eso sí Eso sí Un molinillo mágico ¿Qué era una casa? Bueno, molinillo Y el molinillo empezó a moler A moler Y a moler Y de repente Chum, 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 chum Nuestro amiguito Tenía una casita Súper mona Uy, pero qué bien Qué casita más mona, ¿eh? Mira Tengo balcón y todo Hola Hola Y aquí pondré flores Y aquí tengo un pequeño huerto Que voy a plantar Tomates Y albahaca Que me gusta mucho Tenía su armarito Con su ropita Y su neverita Con su comedita Pues mira No es muy grande Pero está bien ¿A que sí? ¿A que es chula? Ay, qué bien se está aquí Y se puso ahí A mirar por la ventana Encantado Cuando de repente ¿Sabéis quién pasó por allí? Su hermano Su hermano Y su hermano Que era muy envidioso Y la vio Dijo Y este ¿Y tú dónde has sacado Esta casa tan monina? Yo del molinillo mágico Que me ha regalado Una anciana Y el día que me dijiste Que me hiciera Una sopa de piedras ¿Te acuerdas? Ese día Me ha regalado Un molinillo mágico ¿Molinillo mágico? Sí Y le puedo pedir Lo que quiera ¿En serio? Sí, si quieres Te lo dejo Hombre, claro Déjamelo Y va Y ya está No, tienes que decir Las palabras mágicas Tienes que decir Huele, molinillo Y después Muy importante Pero su hermano Ya estaba corriendo 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 Con el molinillo Debajo del brazo Vamos a ver ¿Qué voy a pedir? Que este año Se pague muy caro Mirad Antiguamente La paja ¿Sabéis lo que es la paja? ¿No? La palla Pues antiguamente Se pagaba muy cara Y dijo Quiero Un montón de paja Huele molinillo Y el molinillo Empezó a hacer paja Y más paja Y más paja Y más paja Y más paja Hasta que Al hermano Mayor Le llevó la paja Por aquí ¿Y sabéis qué pasó? ¿Sabéis dónde llegó la paja? A la chimenea ¿Y qué había en la chimenea? Fuego Y entonces ¿Qué pasó? Que se quemó la casa Me he quedado sin casa ¿Y ahora qué hago? Voy a ver a mi hermano Hermano Por suerte He rescatado el molinillo mágico Pero mira lo que me ha hecho este molinillo ¡Ey! Tranquilo hermano Vamos a pedir una casa Igualita que la mía Al lado Aquí al lado Vivirás tú ¿Vale? Vale Molinillo mágico Molinillo mágico Una casa Para mi hermanito Vale molinillo Y de repente Los dos hermanos tenían Uno en la casita Al lado del otro ¿Y sabéis qué? Que a partir de aquel día Empezaron a llevarse Mucho mejor Y en cuanto al molinillo mágico ¿Sabéis qué le pasó? Pues dicen y cuentan Que en aquella ciudad Vivía un capitán Un capitán Que siempre iba a la India ¿La India qué pensáis? ¿Que está lejos o cerca? ¿O cerca? Lejísimo Muy muy lejos Pues antiguamente Se viajaba a la India Para traer la sal Entonces aquel capitán Que se enteró Que había un molinillo mágico Dijo Oye chico ¿Tú me lo puedes dejar? Porque quiero Ahí en la India Se lo quiero enseñar Allí a los hindús Que seguro que les gusta Y un marinero Que iba en ese barco Que era más listo Que el capitán Dijo Señor capitán Si tenemos un molinillo mágico ¿Para qué tenemos que ir Hasta la India? Le pedimos al molinillo mágico La sal ¿Sí o no? Pues claro Pues tienes razón Pues mira Molinillo mágico Queremos sal Y el molinillo Empezó a hacer sal Y más sal Y más sal Y más sal Y ya de repente La sal Les llegaba por las rodillas Los tobillos Perdón Por los tobillos Y más sal Y más sal Y más sal Hasta que les llegó Por las rodillas Y más sal Y más sal Y más sal Y más sal Hasta que le llegó a la cintura Oye Pero ¿Cómo era la palabra Esa mágica de El molinillo? ¡Párate! ¡Párate el molinillo! ¡Molinillo! ¡Estáte quietecillo! ¡Molinillo! ¡Molinete! ¡Que te pares un ratete! Pero ¿Cómo no? Se habían aprendido bien las palabras El molinillo Seguía haciendo sal Y más sal Y más sal Y más sal Hasta que les llegó por aquí la sal Y el barco estaba ya a tope Y les llegó hasta aquí ¿Y sabéis qué pasó? ¿Qué le pasó al barco? Se hundió Que se hundió Y con el barco Se hundió el molinillo Y como nadie había dicho Las palabras mágicas El molinillo Seguía allí al fondo del mar Moliendo Seguía moliendo Moliendo Y aún sigue moliendo Hasta que vaya alguien Y diga las palabras mágicas Y por eso cuentas Que desde entonces El agua del mar es Salada ¿Y cuento contado? Cuento acabado Ya se ha acabado Muy bien Bueno amigos y amigas Hasta aquí el cuentacuentos Espero que lo hayáis pasado muy bien Y recordad ¿Te has pasado súper bien? Qué bueno Y muchas gracias por la participación Recordad Que lo importante No es tanto Lo que tenemos en los bolsillos Sino la imaginación que tengamos ¿Y cuento contado? Ya se ha acabado Ya se ha acabado Un besito Y hasta el próximo martes Te espero ¿Vale? Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!